Un día especial, la verdad es que un día especial, una romería especial y disfrutando aquí con el presidente del Cabildo y el alcalde y muy bien, ya es el tercer año que vengo y la verdad es que cada vez más gente, o sea que encantado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.